Bueno Rafael, no voy a poner nosotros nuevamente en una de las producciones de nuestra tele, bienvenido, eso es tu no necesitas presentación, te hemos visto en muchas cosas muy exitosas en el canal RCN y a nivel nacional, cuéntame de Alias en Mexicano, tú eres el hombre que le da un golpe muy fuerte al narcotráfico y al crimen. Bueno, más que todo es darle a conocer a la gente, ¿tú sabías quién era Jaime Ramírez Gómez? No. Bueno, eso nos pasa a todos los colombianos y la idea es traer a este personaje al presente que junto con Rodrigo Lara Bonilla fueron quienes empezaron a desmantelar las estructuras del narcotráfico en ese entonces y el golpe más fuerte que ellos llegaron a tener fue el descubrimiento de Tranquilandia que bueno, desafortunadamente para ellos y mucha gente trajo consecuencias nefastas. Bueno, pues entonces ese elogio que se les hace a esos héroes nacionales que como tú bien dijiste, ahorita no se conocen, ¿cómo te hace sentir a ti como actor? Yo creo que todos tenemos una misión social desde donde estemos, ¿no? Los médicos, los arquitectos, los actores, los cantantes, los presentadores, lo que sea, pero ¿cómo te sientes tú de poder llevar esa historia y contársela a esos colombianos como yo que no la conocen? Pues más que todo es la responsabilidad que tenemos nosotros de informar y no desinformar y contar las cosas realmente cómo fueron y realzar este tipo de personajes que fueron héroes reales de carne y hueso que terminaron dando su vida por este país. Bueno, Rafael, mil gracias por haber estado con nosotros en el espectáculo RCN. Estaremos viendo entonces a partir del 5 de noviembre esta nueva serie del canal RCN que le hace un homenaje a los héroes colombianos que le dijeron no al narcotráfico. Esto va a ser el martes en las horas de la noche, Rafael, mil gracias. Ana Karina, usted me imagino que tiene más información en el estudio, así es que adelante. Así es, Laura, muchísimas gracias.